Bueno, esta es la segunda sesión. Ahorita voy a poner en modo pantalla completa. Listo. Está en modo pantalla completa, ¿correcto? Sí, correcto, ¿me escucha? Bueno, asumo que sí. Bueno, buenas noches con todos. Esta es la segunda sesión del curso que ya venimos, o ya lo hemos iniciado desde la semana pasada, el curso de especialización en farmacia oncológica. Y les reitero netamente su participación en este curso gracias a la empresa CGCAP, EduperOSG, por la invitación nuevamente y por la confianza. Es muy importante tratar temas oncológicos, que netamente impactan muy bien en nuestra actual sociedad, y pues netamente está muy abocado a lo más actual, ¿no? Netamente dirigido a la parte farmacéutica, a la parte de enfermería también, a todo el equipo multidisciplinario, siempre es bueno hacer este tipo de cambios, o este tipo de, se podría decir, intercambio de conocimientos. Hoy día vamos a tratar lo que corresponde a lo que es fármacos antineoplásicos, ¿no? Y cuando nosotros vamos a tratar un tema de fármacos antineoplásicos, lo primero que a ustedes les debe causar una interrogante, es qué trata o qué tipo de fármacos son este grupo de medicamentos que les menciono, ¿no? A ver, si yo hablo un fármaco antineoplásico, creo que la mayoría de los presentes tienen una idea, ¿no? Vamos iniciando con una lluvia de hídricas, ¿qué les parece? A ver, en el chat, si es que no pueden prender sus audios, escríbanme, a ver, ¿qué les viene a la primera, a la mente, cuando ustedes escuchan fármacos antineoplásicos? Para ir interactuando con todos ustedes. Quien desee aprender su audio puede hacerlo, les estoy dando pase a él. Estoy leyendo el chat. ¿A qué les viene a la mente un fármaco antineoplásico, ¿verdad? Porque necesito saber si es que tienen algún conocimiento de ello. ¿Lo han escuchado alguna vez? O tendrá otro tipo de nombre también. Podríamos hablar un fármaco, o los fármacos llamados oncológicos, ¿no? Bueno, tiene una característica propia el determinar un fármaco antineoplásico contra una neoplasia. Y si vamos a hablar de una neoplasia, estamos hablando de un tipo de cáncer. Si estamos hablando de un tipo de cáncer, estamos hablando de un tumor, ¿sí? Entonces, está relacionado por ahí. Muy bien, fármaco que impide el crecimiento de las células cancerígenas. Miren, ahí una de sus compañeras acabó de decir una palabra clave. Células cancerígenas. Cuando hablamos del término células cancerígenas, como bien les mencionaba la semana pasada, ya me viene a la mente hablar de un mompo-G, ¿no? Y si ustedes recuerdan la clase de la semana pasada, cuando yo hablo de un mompo-G, estoy refiriéndome netamente, como se dice, al nombre y apellido de aquella célula que está mutando, que es esa célula que está cambiando, esa célula que tiene un cambio alterado a nivel cromosómico, a nivel celular, y que, pues, en su replicación, a nivel celular, a nivel del ciclo celular, no va a ser común, como una célula sana, una célula entera, ¿no? Una célula tumoral tiene una capacidad propia de un mecanismo de evasión, y eso sí se lo vuelvo a repetir. Y el mecanismo de evasión es porque directamente va, como es una célula o ha sido una célula normal y después mutó, tiene características propias para evadir el comportamiento, o, mejor dicho, la sinergia, que es la palabra muy apropiada en utilizar a nivel farmacéutico, la sinergia que hay entre un medicamento y, en este caso, el oncogen que está mutando, ¿no? Entonces, hay que tener claro eso, ¿no? Los fármacos antiroplásticos van a tener un mecanismo de acción muy específico o inespecífico a la vez, también porque ahí van dos grupos específicos y no específicos, en los cuales vamos a tener como resultado la interacción de la molécula, ¿sí?, contra la célula tibia. Y no es que sea directamente, va a atacar a porciones del ADN, va a atacar a fases del ciclo celular, y para ello, esta noche vamos a revisar todo eso, ¿ok? Entonces, sabiendo ello y mencionando nuevamente a lo que refiere el ciclo celular, para hacer un, se podría decir, recordar lo que marca lo que es ciclo celular en una célula normal, en su división, vamos a tener este ciclo celular en relación al cáncer. ¿Cómo se da? Bueno, el ciclo celular, sabiendo que es una secuencia de crecimiento y división celular, va a tener fases, ¿sí? Fases como, por ejemplo, a nivel del ciclo, vamos a tener porciones como la fase G1, la fase G2, la fase S, la fase M, hasta una fase 0, donde vamos a interactuar o vamos a tener conocimiento de que se va a generar una interfase, esta interfase va a tener etapas, ¿no? Una etapa presintética o pososmótica, va a tener una etapa sintética, va a tener una etapa también posintética o premiótica, ¿no? Dentro de ello va a estar todo este ciclo caminando de la mejor manera. Pero, ¿qué pasará en una célula mutada? Esta célula mutada, de igual manera, tiene un ciclo celular propio, como todas las células sean buenas o no, va a tener un ciclo celular o va a cumplir un ciclo de vida. Pero, ¿qué pasará en la célula tumoral o cancerígena? La célula cancerígena, pues, altera o se altera la apoptosis. ¿Y qué es la apoptosis? Pues, es la muerte programada, celular programada. ¿Qué pasa en una célula cancerígena? Como ustedes lo pueden ver en el cuadro y más adelante lo vamos a detallar más. Acá se ve que la célula va a continuar dividiéndose. Y esta división de la propia célula tumoral, pues, va a generar a largo plazo, ¿sí? El internamiento de tumores. Tumor en diferentes órganos blancos, pues, directamente pueden ser a nivel de partes blandas, puede ser en nivel de órgano vital. Dependiendo en dónde él nazca o en dónde esta célula tumoral tenga la mejor predisposición de poder crecer, va a alojarse. Tener en cuenta que es muy relevante los antecedentes familiares que pueda tener un paciente para poder desarrollar algún tipo de mutación. ¿Eso qué quiere decir, no? Que si es que vamos a ir analizando casos clínicos oncológicos, vamos a encontrar que hay pacientes que ya han tenido predisposición a una mutación celular. Que a largo plazo se refleja en un cáncer. Esto se ve o se evalúa porque han tenido o tienen antecedentes familiares con la enfermedad que se puede heredar en una primera, quizás, no tan predominante, pero sí en una segunda o tercera generación. Entonces, es muy importante saber, ¿no? En nuestro árbol geneológico, en nuestra familia, qué tanto podríamos tener predisposición de desarrollar alguna de estas enfermedades. Es muy bueno realizarse los chequeos. Lamentablemente, la población oncológica, su estadio en el cual se va a ejecutar o se diagnostica no es temprano. No es temprano ni acá en Perú ni en ningún país de Latinoamérica. Porque sí se evalúa a pesar de la tecnología. Las personas no tienen la costumbre de poder realizarse un chequeo médico preventivo. Ojo, no digo que todo, pero es un mínimo porcentaje que sí lo hace. Ese mínimo porcentaje que sí lo hace, pues, lamentablemente no genera un impacto como para decir la enfermedad a nivel mundial o los casos detectados de cáncer a nivel mundial van de caída. No, no van de caída. Lamentablemente, los casos a nivel mundial, a pesar de pandemia, a pesar de nuestro estado actual en el cual nos encontramos, los casos oncológicos siguen en aumento. Y ustedes dirán, entonces, ¿cuál será la solución? Bueno, bueno, se los repito, ¿no? Los chequeos preventivos es lo único que podría, de una u otra manera, identificar la enfermedad y tratarla a tiempo y hacer un tratamiento curativo y ya no paliativo y mucho menos el soporte que mencioné la semana pasada. Es muy, es muy importante para hablar o de fármacos antideoplásicos o fármacos oncológicos, se los puede conocer también igual de esa manera, conocer muy, muy, este detalle, el ciclo celular, ¿ok? Entonces, eso es muy importante y está así. Entonces, sabiendo ello, yo tengo un ciclo celular que va a cumplir etapas, va a cumplir etapas a nivel de periodos de inicio del ciclo, o sea, la célula va a ingresar al ciclo celular. ¿Con qué finalidad? A ver, ¿quién me dice cuál es la finalidad de una célula normal que ingrese al ciclo celular? A ver, ¿quién escribe el chat? A ver, si se acuerdan, cirugía, a ver, ¿cuál será la finalidad del ciclo celular? Ustedes ahorita ahí en sus, donde están en sus sitios, donde estén movilizándose, o estén prestando atención a esta ponencia, ustedes y yo igualmente me incluyo, pues nuestras células están ingresando continuamente a un ciclo cercano, ¿ok? Pero, ¿cuál es la finalidad de todo ello? Ustedes se han puesto a pensar, ¿cuál es la finalidad del ciclo celular? Pregunto, o empiezo a preguntar, a ver, a ver, veo una de las participantes que tiene fotos, si me acuerdo de ella, Gladys, Gladys Salvador, ¿cómo estás? ¿Puedes prender tu audio? También, a ver, voy a llamar a los participantes que tienen fotos, ¿ya? Veo también otra participante, Leslie, Leslie se agarra. A ver, pierden el miedo. ¿Cuál será la finalidad del ciclo celular? Leslie está escribiendo. ¿Cuál creen? A ver. No creo que no sepan. Si saben, recuerden. Hola. Muy bien, Ana dice, formación de nuevas células. Excelente. Muy bien, ¿qué más? Muy bien, formación de nuevas células. Correcto. El resto no me va a decir lo mismo que dijo Ana y lo mismo que dijo Leslie. Bueno, netamente es eso, ¿no? Al fin y al cabo, el ciclo celular va a empezar a replicar las células que ingresan al ciclo, ¿no? Con la finalidad de subdividirlas porque estamos en una continua regeneración celular. Todos los días nuestras células se van regenerando. Todos los días. Entonces, el ciclo celular está activo. Y ahora vayamos a un paciente con cáncer. Pensemos un poco. En un paciente con cáncer, este ciclo celular ya no ingresa a una célula buena. Una célula cancerígena. Ciclo celular. A ver, ¿cuál será la finalidad de que una célula tumoral, mutada o cancerígena, ingrese a un ciclo celular? ¿Cuál es la finalidad? Se los acabo de decir en la anterior lámina. A ver, si han estado atentos y atentas, me pueden decir. ¿Cuál es la finalidad? A ver, vamos a ir llamando. Veo, ya, ahora aquellos que no tienen una foto en su cuenta de Zoom. A ver, acá veo a Edith, Luis Fernández, Michael Sánchez. A ver, pueden prender su audio y comentarme. Ustedes saben ya de la semana pasada que siempre los llamo a todos ustedes para que puedan interactuar. A ver. Hola, ¿están allí? Bueno, a ver, ¿quién me puede decir un voluntario? Aquí está en esta lámina. A ver, es clave que cuando yo tengo un ciclo celular o una célula tomada y empieza al ciclo celular, la finalidad es de que la célula va a continuar dividiéndose, pero para generar o para evitar la apoptosis. Y al evitar la apoptosis o no tener una apoptosis controlada, pues ahí va creciendo el tumor o la tumoración que está alojada. Lo que sí les pido, por favor, es de que cuando yo les llame o los pueda hacer intervenir, lo hagan, ¿sí? Por favor, para poder interactuar mejor. Por favor, asumimos una responsabilidad muy grande al hacer cursos virtuales, pero también hay que asumir la responsabilidad como que si estuvieran presencialmente conmigo. Sí, sé que ha cambiado las épocas, pero igual, yo siempre he tenido grupos muy que interactúan. Yo sé que ustedes también, así que por favor, para que ustedes puedan tener, se puede decir, un éxito al final, al fin y al cabo de esta capacitación, es que ustedes interactúen. Es la única forma. Yo sé que muchos pueden estar en sus centros laborales, pero igual, les pido y nuevamente les invito a que participen conmigo. Gracias. Entonces, hablando de ello, ¿sí? Del ciclo celular, entonces si ingresa una célula tumoral dentro del ciclo celular, al fin y al cabo este se va a seguir subdividiendo y nunca va a regenerarse. Eso quiere decir que una célula tumoral aparentemente tiene vida eterna, así como decirlo. O sea, no muere. Y ese es el problema de una célula cancer. Está que se replica, no muere. Entonces, cuando hay un cáncer y estas células empiezan a colonizar, y que la palabra colonizar, eso explica, que empieza a abarcar espacio, empieza a migrar, empieza a progresar la enfermedad, llega el punto en que el paciente llega a ser un paciente metastásico. Es allí el problema, porque ya estaríamos hablando de una etapa final del paciente, ¿sí? Porque el cáncer ya no está alofado en una porción. El cáncer ya migró. El cáncer ya está en casi todo el cuerpo humano de la persona, en diferentes órganos. Y no hay más nada que hacer en el paciente que darle calidad de vida. Entonces, es muy importante que eso convocamos, ¿sí? Entonces, en el ciclo celular, en la fase G1, vamos a ver una fase posmitótica, ¿sí? Para hacerlo recordar con ustedes. Vamos a tener en cuenta que vamos a tener presencia de enzimas necesarias para la síntesis del ADN, ¿ok? Vamos a encontrar una fase S, ¿sí? Donde se va a generar la duplicación del componente del ADN, ¿sí? De las hebras del ADN, va a haber una preparación directa para la división, ¿sí? A nivel de la fase G2, vamos a tener una fase premitótica, ¿ya? A nivel de las síntesis del ARN y del uso mitótico y del ADN especializado, vamos a tener una, un, se podría decir, un acondicionamiento para que pueda iniciarse lo que es la división celular. Y a nivel de la fase de la mitosis, vamos a tener subfases, que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Entonces, en esta lámina yo les puedo dar a entender lo siguiente. Yo tengo una célula normal, ¿ok? Mi célula normal es expuesta a factores de crecimiento a nivel bioquímico. Esta célula va a tener esos factores de crecimiento tanto positivos como negativos. Esos factores de crecimiento positivo van a hacer que mis células sigan subdividiendo, ¿entiendes? Pero también voy a tener factores de crecimiento negativos que van a impedir, ¿sí? Que no se dividan. Pero no estamos hablando de cáncer, no hay un tumor. Pero sí es una predisposición. Miren, acá entra tallar ello. Si yo tengo células normales, nosotros sintetizamos factores de crecimiento, ¿sí? Pero cuando tenemos predisposición a una mutación celular, hay que entender de que esos factores de crecimiento negativos me van a reflejar una no división y a futuro una mutación. Entonces, es aquí donde vamos a tener en cuenta de que es un riesgo del paciente. Este paciente puede estar, o no desarrollar la enfermedad, pero sí está predisposición. Vamos al otro lado. Ya el paciente, pasaron los años, el paciente tiene la célula cancerígena adeptada. O ya hay algo inusual en su organismo que netamente le está alertando alguna sintomatología. Porque hay que tener en cuenta que tenemos enfermedades oncológicas silenciosas. Hay muchas enfermedades que son silenciosas en el trayecto del tiempo. No se evidencia con sintomatologías. Pero sí hay que tener en cuenta de que hay algunas que son muy agresivas, ¿no? O sea, están en un tiempo silenciosas las enfermedades oncológicas con cáncer. Pero cuando ya empieza a reflejar sintomatologías, estos síntomas son muy agresivos. A tal punto que el paciente tiene una corta estancia de vida. Y dijeron, pero el paciente no se veía mal. El paciente estaba ok. Sí, pero no sabían cómo estaba por dentro el paciente. Wow. En muchos casos. Si yo les contara todas las experiencias que tenía de pacientes oncológicos. Así, les puedo tocar un ejemplo. Un paciente diagnosticado con CEA de esófago a los 18 años. Era algo inaudito. El joven se fue a los tres meses. A los tres meses el paciente falleció. Y me acuerdo que tuve dos pacientes así. Estos dos pacientes eran oriundos de la región de Cajamarca. El otro, de igual manera, tenía un tumor muy grande a nivel del estómago. A nivel de la porción del píloro. Y sí, el paciente también duró aproximadamente cinco meses. Y netamente falleció. ¿Por qué? Porque muchas veces nos automedicamos y tratamos una enfermedad como si fuera tan simple. Una acidez, una gastritis, una gastritis mal curada, una úlcera que nunca está detectada, etc. O sea, se puede dar. Entonces necesitamos hacer eso chiquito. Entonces, viendo la otra parte de la célula cancerígena, vamos a tener en esta célula cancerosa o cancerígena factores de crecimiento tanto positivos como negativos. Pero al fin y al cabo, factores de crecimiento positivos o negativos no van a intervenir mucho porque esta célula va a seguir dividiéndose. No va a morir. La apoptosis acá no funciona. No hay una apoptosis. Hay una apoptosis descontrolada. Y cuando hablamos que hay una apoptosis descontrolada, que es la última fase del ciclo cerebral, pues vamos a entender que esta célula no se va a regenerar por otra nueva. Es la misma célula subdividida. ¿Ok? Y sigue mutando. Y sigue, como se puede decir, contagiando a las demás células, mutándolas. Y la enfermedad se hace mucho más complicada y compleja. ¿Sí? Vemos allí la célula normal. Vamos a ver un daño. En una célula normal, si detectamos un daño irreparable del ADN, ¿ya? Esta célula normal que tiene un daño irreparable, ¿qué va a pasar? Cuando hay ese daño irreparable, entra el ciclo celular y se regenera una apoptosis. La célula se regenera. ¿Sí? O sea, volvió a replicarse de la gente. Pero cuando esta célula tumoral, ya teniendo un daño en el ADN, lo va a seguir teniendo. Porque va a entrar a un ciclo celular donde la célula va a continuar dividiéndose con esa, se podría decir, falencia celular. O esa imperfección o mutación celular a nivel cromosómico. Entendamos que una célula, si ustedes pueden ver mi célula normal, tiene una forma, tiene una forma definida. En cambio, mi célula cancerígena es una célula que forma, ¿sí? Es una célula que sigue teniendo vida y sigue replicándose. Y llega al punto que abarca más espacio que las células normales. Y, pues, la enfermedad progresa porque a nivel vascular, cuando yo les digo nivel vascular, es de que la célula cancerígena, bueno, se alimenta o tiene, o tiende a tener tiempo de vida prolongada por la irrigación a nivel sanguíneo, ¿no? Hay un mecanismo que se llama el mecanismo angiogénico. Cuando mi célula está, lo que está mutando, yo tengo un tumor, se podría decir, muy pequeño, en una zona, por la parte blanda, supongamos, en el brazo, en la pierna, qué sé yo, en las mujeres, en las mamas. Entonces, ese tumor, pues, tiene un mecanismo propio que el mismo organismo lo reconoce y lo empieza a alimentar a nivel vascular y crece. Es bueno tener en cuenta, dentro de todo lo mencionado, es bueno tener en cuenta que la célula, ¿sí? La célula normal o una célula tumoral, tiene una serie de mutaciones en el trayecto de tiempo, para poder llegar a decir que vamos a tener una célula cancerígena. Vamos a tener una célula que va a realizar, va a tener una presencia, una mutación inicial inactiva, es decir, no hay presencia todavía, no hay a nivel cromosómico alteración, pero se va a dar una regularización negativa y se presenta. Esta célula, a través del tiempo, va a empezar a presentar mutaciones sobreactivadas. Estas mutaciones sobreactivadas van a tener como referencia un regulador positivo del ciclo celular, pero igual, seguimos a tener o sigue manteniéndose en el tiempo hacia una tercera mutación, donde va ya esta tercera mutación, de igual manera, al ser inactiva, va a generar factores de estabilidad del genoma. Y cuando yo hablo genoma, se me viene a la mente algo muy importante, genética, ¿ok? O sea, empieza a transmitir esa información genética que tiene la célula, porque es ADN, ARN, ¿sí? Y empieza netamente a tener más mutaciones y más submutaciones, y se va a acumular rápidamente en el trayecto del tiempo. Y al alterarse, o la célula se ve alterada a nivel de su división, vamos a tener, así, confirmadísimo, una célula cancerosa. Y si esta célula cancerígena se aloja en un órgano muy vital y altamente vascularizado, ¿qué es lo que podemos esperar de la célula? Pues que viaja, que viaja a cualquier parte del cuerpo humano, a otro órgano. Y, pues, la enfermedad empieza ya a tener un estadio metastásico, ¿no? Hay que tener en cuenta también que el cáncer es igual a un desbalance entre división celular y muerte. Y cuando hablamos de muerte, estamos hablando de la apoptosis, ¿ok? Vamos a tener una célula normal en división, esta célula normal en división, pues, va a tener presencia de células mutadas, pero aún así se puede mantener en este estadio inicial una homeostasis. Una homeostasis que va a, se puede decir, conservar una apoptosis normal. Pero si esto va a ir pasando el tiempo, vamos a tener en cuenta que, miren, la célula normal va a tener invasión de la célula tumoral, y este ya se va a poder generar o se va a poder reflejar con un tumor. Va avanzando el tiempo, vamos a tener igual una normal división a nivel celular, pero ya vamos a tener dos tipos de ciclos cercanos. Un ciclo celular para células normales y un ciclo celular para células que tienen una mutación. Entonces, la apoptosis se altera. De igual manera, el tumor crece y ya tenemos una invasión, una invasión a nivel celular. Es muy bueno, bueno, tener en cuenta ello, porque de igual manera, cuando yo tengo una célula tumoral, voy a tener estas interfaces o las profases que es a nivel del ciclo celular, a nivel de la mitosis, para poder determinar que mi célula va a dividirse, o mejor dicho, pero se divide sin generar una muerte celular, sino continúa con esa información genética, genómica que les acabo de mencionar, para poder trasladarla y poder seguir en el tiempo y de esa manera desarrollarse más de un tumor. Hay que evidenciar algo muy importante acá. Tenemos tipos de tumores. Hay tumores sólidos, hay tumores blandos, hay tumores semisólidos. Y siempre es importante que a nivel oncológico, los estudios de, se podría decir, a nivel de diagnóstico, sean muy claros en identificar el tipo de célula tumoral. Por eso es que realizan las biopsias. El paciente tiene que estar biopsiado para poder identificar qué tipo de célula estamos teniendo en mutación. Y a través de los estudios, en este caso a nivel celular, vamos a identificar qué tipo de célula son. Algo muy importante que ustedes deben de manejar como conocimiento básico para poder interpretar muy bien a nivel oncológico, los diagnósticos, tratamientos, indicación a nivel del medicamento, los fármacos oncológicos, para poder entrar más de bien en ello, es aquella terminología cinética celular. Porque las terminologías cinéticas van a, van a darnos a nosotros, como es como traducir, es como hablar otro idioma, es como hablar inglés. Sí. Tenemos que hablar el mismo idioma a nivel oncológico para poder estar muy, muy, este, engranados todos y poder el equipo multidisciplinario entender el objetivo terapéutico, entender el diagnóstico clínico de un paciente determinado, porque no necesariamente el médico debe conocer el diagnóstico del paciente. La enfermera, el farmacéutico, todos los profesionales deben de conocer ello. Es básico, es básico, porque puede pasarlo en familiar, puede pasarle a un amigo, conocido. Entonces, como profesionales de la salud, tenemos que estar en la capacidad de poder abordar de manera oportuna y con conocimiento, pues, alguna sugerencia o alguna consulta que tengamos. Sin desplazar al profesional idóneo, que es el médico o oncólogo, en el caso de a nivel de la parte, este, a nivel de neoplasia. Entonces, es muy importante tener en cuenta la primera, la primera terminología, que es el índice mitótico. Cuando yo hablo de un índice mitótico, con siglas IM, voy a tener en cuenta que se refiere a la fracción de las células a nivel de la mitosis en una situación de estabilidad. O sea, cuando ustedes vean, que me indican, ah, ya, este medicamento tiene un índice mitótico del 50%. Este medicamento va a tener un mecanismo al 50%, o sea, eficaz al 50% a nivel de la mitosis de la célula cancerígena. O sea, va a tener una interacción sinérgica a nivel de mitosis. Vamos a tener también la terminología de fracción de crecimiento, el FC. La fracción de crecimiento, bueno, se refiere a la proporción de células tumorales que van a proliferar en un sistema dado. Es decir, ¿cuánto va a crecer? ¿Cuánto abarca? Fracción de crecimiento. Pero, ¿cuánto fracción de crecimiento o su FC del tumor se forma un linfoma? El FC de un linfoma es un 80%. ¿Qué me da a entender ello? De que está abarcando. Pero este linfoma puede ser quimiosensible, como todos los linfomas que son muy sensibles a la quimioterapia y también a la radioterapia. También vamos a tener una terminología muy importante que es la pérdida celular, PC. La pérdida celular se refiere directamente a que se va a determinar de mayor distancia la cifra de crecimiento del celular o del tumor. Y cuando yo hablo de pérdida celular, es como que la célula cancerígena desplaza a la célula buena. Por eso es que hablo de pérdida celular. Y no es una pérdida celular cancerígena, sino una pérdida celular de las células buenas que contiene el paciente. Un recuento celular. Dentro de ello, se especifica muy claro la muerte celular y metástasis. Y en este caso, a nivel de los tumores avanzados. ¿Ok? Ya es un estadio más avanzado. Y también es bueno conocer los conceptos. Dentro de los conceptos tenemos el tiempo de duplicación, el TD. El tiempo de duplicación se refiere al tiempo requerido para que la población tumoral, es decir, las células, se dupliquen. Bueno, podemos tener un cáncer que se desarrolla en meses. Podemos tener un cáncer o una mutación celular que se desarrolla en años. Y bueno, al fin y al cabo, se detecta en un estadio determinado. Y también el tiempo de duplicación se refiere a los tumores que tienen mayor tiempo de duplicación que los tejidos normales. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo? También tenemos el tiempo de ciclo celular, el TCC. ¿A qué se refiere? Pues es un tiempo que ocupa una célula proliferante para progresar a través de todo el ciclo celular y producir una nueva célula ahí. Ese es el tiempo de ciclo celular. Ya sea a nivel de una célula buena o ya sea a nivel de una célula mutada. También tenemos en cuenta acá la cifra de crecimiento de un tejido. Cuando hablamos de la cifra de crecimiento de un tejido, acá vamos a tener en cuenta la fracción de crecimiento, la pérdida celular, es decir, la suma de, ¿sí? Fracción de crecimiento, pérdida celular, y las cifras promedio de progresión a través del ciclo celular. Si ustedes se dan cuenta, vamos a tener en cuenta el LFC, el PC, ¿sí? Que es muy importante que ustedes lo conozcan. O sea, la fracción de crecimiento, repito, pérdida celular, y la cifra promedio, ¿sí? De progresión a través del ciclo celular. Es decir, la suma de todos estos terminologías es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y todos se van a identificar en un porcentaje. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos leyes. Bueno, se puede identificar la progresión, y esto es netamente para entender la parte oncológica. Bueno, la ley de Skipper, ¿no? Donde vamos a analizar a nivel logarítmico el crecimiento exponencial de las células tumorales. Es que es muy, muy importante, porque cuando uno revisa las histerias clínicas, ¿no? Ahí te identifica el oncólogo. Según la ley de Skipper, el crecimiento logarítmico exponencial de la célula tumorale, cáncer de estómago, es un 70%. ¿Pronóstico? No, mal pronóstico. Pero cuando este pronóstico es menor del 50%, es muy favorable que la quimioterapia sea efectiva. Porque sumado a ello, podemos dar radioterapia. Excelente. El paciente sale, el paciente se rompe, el paciente progresa muy bien. O sea, progresa de manera positiva o negativa. Entonces, hay que tener en cuenta también que dentro de estas leyes de Skipper, tenemos todas aquellas células tumorales que están en una fase de división. O sea, no solamente identifico células malas, sino también células buenas. Hay que tener en cuenta un modelo de muerte logarítmica, ¿sí? El off-kill, donde el mayor impacto de tratamiento es sobre la PC. ¿Sí? ¿Y qué es PC? Como les decía, es la pérdida celular. Ustedes lo tengan ahí. Tienen que relacionarse. Así ustedes van a encontrar la información en guías clínicas, van a encontrar esa información en papers, van a encontrar información en artículos originales, oncológicos, etcétera. ¿Sí? Entonces, con estos conceptos y terminologías ustedes tienen que entender, van a entender o van a saber interpretar la información oncológica. por otro lado, tenemos también un crecimiento, que es el crecimiento compartisticiano, que a nivel, se determina a través de una curva. Bueno, sí, es muy importante saber cómo va creciendo a nivel tumoral o la célula, cómo aumentan. O sea, recibe quimioterapia y cómo va con el crecimiento tumoral. ¿Y cómo ustedes creen que se identifica la presencia de mutación? Pues, se hace exámenes de marcadores tumorales específicos, porque no es que yo haga como si yo hiciera una hemoglobina, un examen de hemoglobina, no. O sea, yo tengo que identificar a nivel oncológico con marcadores tumorales específicos. Dentro de este crecimiento, a nivel, de una curva que se va a determinar, se refleja, vamos a tener en cuenta los resultados del aumento del nacimiento y disminución de la muerte de una población celular tumoral o cancerígena. No todas estas células van a tener, van a ser células tumorales. Hay que tener en cuenta, como les dije, se analiza ambas partes, lo bueno y lo malo. ¿Qué puede pasar en un cáncer que ya va a caminar a ser metastásico? Este porcentaje va abarcando mayor para una célula tumoral y cada vez o cada vez en el tiempo menor la célula agónica. A pesar de que se le expone al paciente o debuta con tratamiento quimioterápico o debuta con tratamiento tipo radioterapia. ¿Ok? Por otro lado, también en esta curva se simula tener en cuenta que la primera porción es la óptica para el tratamiento. Porque si bien es cierto, si ustedes ven la curva, ¿no? ¿Dónde será ideal? Ideal. A ver, voy a lanzar una prueba. ¿Dónde será ideal iniciar tratamiento de tipo quimioterapia si es que yo veo esa curva exponencial o esa curva en aumento? ¿Dónde creen ustedes que en qué porción de esa curva, como ustedes la pueden ver en la lámina, es importante iniciar la quimioterapia? ¿Y cómo lo relaciona con lo que pasa actualmente cuando esté con cáncer? A ver, ¿qué me dice? Gladys. ¿Puedes prender tu audio, por favor? Gladys Salvador. Hola Gladys, ¿cómo estás? Gladys, ¿dónde crees tú que sería importante iniciar la quimioterapia en esta curva? Tener en cuenta que esta curva es como que la cantidad de células cancerígenas va en aumento, ¿verdad? La curva va en aumento y después tiende a tener una pendiente. Cuando ya llega una pendiente, esto me implica algo, de que mis células cancerígenas están en un estado metastásico, o sea, ya llegó a un tope. ¿Pero dónde sería ideal iniciar la quimioterapia o el tratamiento oncológico? Gladys. Cuando está en la parte baja, ¿no? Antes de que vaya en crecimiento. ¿Y qué pasará en la actualidad? ¿Cómo creen que estará esta curva en todos nuestros los puentes oncológicos? ¿Dónde iniciarán actualmente su tratamiento? ¿Quién me dice? En la parte de arriba, ya cuando están, porque como usted mismo dice, no hay algo específico que nos pueda determinar cuándo se está dando el cáncer. Entonces, como no tenemos algo que nos especifique, entonces, mayormente, el tratamiento es cuando ya la curva está arriba. Exacto. Tú mismo lo has dicho, Gladys. Cuando la curva ya está en un estadio, y cuando la curva está arriba, ¿qué estadio crees tú que sería? Estaríamos hablando 1, 2, 3. Estadio 2 o 3. 2 o 3, ¿verdad? Entonces, ya allí, y como tú dices, ¿no? No hay algo que nos identifique, o que detecte, pero sí puede haber algo. ¿Cuál es ese? Digo, el tratamiento preventivo, ¿verdad? O los chequeos preventivos. Cuando yo hago un chequeo preventivo, y les comento porque veamos el ejemplo de la parte de los pacientes oncológicos a nivel del estado, ¿ya? Y veamos los pacientes oncológicos en las entidades privadas. ¿Cuál será la diferencia de estas dos poblaciones que son oncológicas? A ver, seguimos con Gladys, ya que se animó a aprender su aula. Ya. No, antes estaba con mis bebitos, estaba haciendo bubía. Doctor, ya, bueno, yo lo comento en mi caso, ¿no? Yo me escribí en un programa oncológico, ¿ya? Para un tratamiento entre mi esposo y mis hijos, ¿no? Porque también tenemos antecedentes familiares, ¿no? Entonces, nos hicieron el tratamiento preventivo, como se dice, pero solamente nos hicieron hemograma completo, nada más, y bueno, en el caso mío me hicieron para ver si es del papiloma, vivo papiloma. Eso, eso nada más nos hicieron, no hubo otro más, no hubo más estudios, ¿no? Que me hubiese gustado que nos hubiesen realizado, ¿no? Pero no hubo más, solamente eso, nada más, eso es un particular, pero sí, entre el Estado, si no, todavía no nos han realizado nada. ¿Qué sería, qué sería, y ahí sí va mi recomendación Gladys para todos los los que también en esta ponencia, es que cuando yo tengo antecedentes familiares, lo primero que que me tiene que venir a la mente, y es un examen muy importante, son el examen de aberraciones cromosómicas, ¿sí? El examen de aberración cromosómica, sí, hay seguros que sí que lo dan, porque se detecta, o sea, tú puedes realizarte un estudio, ¿sí? a nivel celular que puede mapear en base a tus antecedentes familiares, si tú estás predispuesto a tener una mutación de acá a dos, tres, cuatro, cinco años. Entonces, ¿cuál será la ventaja si es que yo me realizo ese examen de aberraciones cromosómicas? Pues, iniciar tratamiento a temprana, bueno, en este caso puede ser a temprano tiempo, para poder de una u otra manera disminuir las probabilidades de una mutación celular, ¿entiendes, Cladis? Eso sería lo ideal, entonces es muy importante lo que tú acabas de decir, ¿no? Muchas veces hay planes oncológicos, pero aquí sí entra mucho a tallar y por eso que en la salud tenemos que conocer ello, ¿no? Y espero lo tengan en cuenta ese tipo de examen de aberraciones cromosómicas que tiene que realizarse, si es que tenemos, bueno, por ejemplo, yo les comento, ¿no? Yo también tengo familiares que han tenido problemas oncológicos, entonces, de una u otra manera, me realizo ese tipo de exámenes. Es muy importante que aquellos que tienen alta predisposición se realicen ese tipo de exámenes. Si bien es cierto, acá en Perú son muy pocas las entidades que lo hacen, ¿sí? Se podría decir así, nomás contadito. En la parte del Estado, eso te debe de reforzar más y cuando yo digo, o les ponía como ejemplo la diferencia entre un paciente oncológico en el Estado y un paciente oncológico en la parte privada, hay que tener en cuenta que quizás, yo digo que sí pase, en la parte privada el paciente puede decir, exigir que le da un tamizaje más exhaustivo. En muchos de los casos quizás en otros no. Pero en el Estado sí, lamentablemente es un estándar, o sea, un estándar que te trata o te identifica cuando ya la enfermedad está desarrollándose. Y muchas veces, como dijo Gladys, el tratamiento se inicia cuando ya la curva está a mitad, un 50% ya de crecimiento y es un estadio 2 a 3. Lamentablemente, esa es la realidad actual. ¿Qué podría pasar? Yo les comento que, por ejemplo, en el hospital oncológico que tenemos acá en Lima, el Instituto Oncológico, que ustedes lo deben de conocer, pues anteriormente, y bueno, actualmente esperemos ya se reactive este tema del preventorio. Y es muy importante que estos preventorios inician, por ejemplo, desde los pacientes, en el caso de las pacientes femeninas que se hagan o que se sometan a estos exámenes periodos de realizarse las mamografías, bueno, en el papá Nicolau, en el balón, a nivel prostático, a nivel gástrico, a nivel, también, a nivel del famoso CEA de pulmón que no se identifica fácilmente y que es muy, 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 muy crónico tratarlo. El paciente con un CEA de pulmón es, se podría, dentro de toda la experiencia que yo tengo, para mí, es uno de los diagnósticos muy complicados y lamentablemente sí, pues tenemos muy poca prevalencia de identificarlos en el estadio inicial, pero lamentablemente son detectados ya en etapa terminal, así, terminal es netamente que ya ni siquiera merita tratamiento de quimioterapia, sino simplemente tratamiento paliativo, tratamiento del dolor, porque el diagnóstico avanza tanto y es muy, es muy, este, agresivo, este, este, entonces, lo que quiero darles es entender de que cuando ustedes se encuentren guías o oncológicas, ustedes van a poder con estas terminologías que les acabo de mencionar identificar claramente qué se refiere, ¿sí? Cuando hablamos de un crecimiento de simoide, cuando hablamos de un, en este caso, nos estamos, este, hablando a nivel de las leyes de Skipper, ¿sí? A nivel del tiempo de aplicación, del tiempo del ciclo circular, del aceite de crecimiento del tejido, etcétera. Entonces, también es muy importante mencionar la metodología usada para poder identificar los los kills a nivel del tumor, porque es importante analizar o mapear el crecimiento exponencial que tiene esto a nivel de sus fracciones, así ya sea a nivel de una, a nivel de una fracción este celular constante, ¿sí? Y para evitar, en este caso, la residiva, es necesario erradicar totalmente todas las células malignas viables en un tumor. Por ejemplo, a ver, yo sé que la mayoría de las participantes acá son NAM, ¿no? les comento, si ustedes o tienen una paciente o saben de una paciente que tiene un cáncer de mama, y a ver, ¿qué conocen ustedes? ¿Qué es lo preferible en una paciente? A ver, vamos allá, vamos a personajes conocidos de, bueno, de nuestros medios acá en Perú, que han preferido mucho de las personas que han tenido o se han detectado un tumor a nivel de la mama. ¿estirpación de una, de la mama donde está el tumor o de ambas? ¿Qué opinan? ¿Cuál es la sensación de estas evidencias? Por ejemplo, se me ocurre esta paciente, bueno, esta actriz muy famosa, Anaire Cárdenas, ¿se acuerdan de ella? Es una paciente, bueno, les comento, en el tiempo que yo estaba trabajando, cuando estaba, fui parte del equipo de químicos farmacéuticos en OncoSalud, en ese tiempo yo trabajé en OncoSalud, le estoy hablando en el año 2000, en el año 2018, en el 2018, a fines del 2018, 18, sí, ella fue detectada con cáncer de mama, ¿no? y fue tratada con OncoSalud por el grupo 1. Entonces, ¿qué creen que pasó con ella? ¿Por qué les han escuchado el caso de Anaire Cárdenas? Actualmente, ella sigue teniendo sus controles periódicos, pero igual, ¿no? ella aparentemente venció el cáncer. ¿Qué opinan de ella? Leslie, ¿estás allí? ¿Conoces el caso de Anaire Cárdenas? ¿Puedes prender tu audio? A ver, ¿quién nos puede comentar? ¿Escucho? ¿Escucho bajito? ¿Ahora? Ya, poquito, ¿pero qué pasó con ella? Ella detectaron el cáncer de mama, se han entendido que más adelante se hubiera realizado una de mama en una situación. Te escuchamos bajito, un poquito más, unos 10 soles más de volumen. ¿Escucho? ¿Escucho con las ías del carro? Anaire Cárdenas, ¿no? Para reforzar lo que estás mencionando, ella pues se le sometió a una estirpación de ambas mamas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella no iba a esperar que en el otro lado de su mamá también empiece a crecer lo que era una masa, más, ¿no? Ella recibió este quimioterapia primero convencional en base a ciclofosfamida doxorobusina, después debutó con plaquitaxel, que es un taxano y después se le rotó a anticuerpo monoclonal tipo trastúsoma porque se identificó el oncogen, fue un ER2 positivo, pero se identificó ya después de haberse detectado, bueno, después de haberse debutado con quimioterapia convencional. Y ustedes dirán, ¿y por qué no lo detectaron a tiempo el oncogen? Es que es como que en en el tiempo de inicial todavía no se podría detectar el oncogen. Llega, el paciente tiene que empezar a debutar con quimioterapia convencional para que genera, para generar en ese sentido, ¿sí? Una, se podría decir, sensibilización celular y esta no siga replicándose para poder identificar claramente el oncogen. Es muy importante. Ya cuando la paciente terminó sus tratamientos convencionales, se le inició ya con taxano y quedó con taxano y la paciente pudo salir del diagnóstico, pero actualmente, como les digo, si bien con los chequeos, no crean que los pacientes que reciben quimioterapia, terminó su quimioterapia y quedó todo. Pueden retomar el tratamiento o como que pueden continuar con un tratamiento vía oral, bloqueo hormonal, ¿sí? Porque muchas veces en el cáncer de mama los problemas es que hay mucha alteración hormonal en las mujeres y esto se va a reflejar con la presencia de tumores a nivel de mama. Otro punto muy importante de mencionar acá dentro de los conceptos es la cinética de Poppers. Aquí en esta cinética hay que entender de que no tiene no tienen lo que es la fracción celular constante y cuando son tratados pueden no regresar en la forma de muerte drogarítmica. Eso quiere decir de que esto sería favorable en una célula muy sensible como por ejemplo los linfomas. Acá hay una respuesta más lenta al tratamiento, ¿sí? Es decir, los tratamientos ya son más dirigidos y por ende son células muy sencillas. Entonces, teniendo en cuenta ello, ustedes deben ponerle mucho interés a poder diferenciar los tipos de quimioterapia. Cuando hablamos de una quimioterapia adjuvante que muchas veces lo van a ustedes a identificar quimioterapia adjuvante vamos a tener en cuenta que es un paciente con alto riesgo de residiva que pueda ver el cáncer posterior a una intervención quirúrgica o a una terapia local inicial. Por eso es que hay que tener en cuenta siempre el sitio anatómico donde está el tumor, el tamaño, las características patológicas y biológicas del tumor, inclusive si es que ha involucrado a nivel ganglional o linfático y si hay riesgo genético. Es muy claro. Dentro de la quimioterapia adjuvante también se tiene en cuenta aquello que aumente el efecto para la micrometástasis. Es decir, puede darse un rezago celular de células mutadas y eso puede generar más replicación de la célula mutada. Hay que tener en cuenta el mayor riesgo de toxicidad y cuando hablamos del mayor riesgo de toxicidad estamos hablando de los citostáticos. ¿Con qué tratamiento mi paciente está debutando? ¿Ok? Así como tenemos la quimioterapia adjuvante tenemos la quimioterapia neoadjuvante y una quimioterapia neoadjuvante es una quimioterapia primaria o de intrusión que es posterior al diagnóstico histológico. Es decir, cuando yo digo diagnóstico histológico me refiero a que cuando se biopsia al paciente se le realiza una biopsia esas células son analizadas a nivel inmunohistoquímico a nivel histológico para poder identificar qué tipo de células son. Y hay que tener en cuenta que eso va a darse antes del tratamiento quirúrgico definitivo. Puede ser estipación puede ser extracción puede ser marcación puede ser reseca su moral. También hay que tener en cuenta la valoración en vivo de la respuesta a quimioterapia porque puede haber resistencia. Hay una característica muy propia de los tumores. Cuando tengo un tumor anidado cuando yo digo un tumor anidado es decir que este tumor se encapsula al encapsularse genera como una membrana que no es permeable que es muy bajo o tiene una muy baja permeabilidad y cuando yo tengo un tumor anidado encapsulado que tiene una baja permeabilidad ¿qué pasará? No crece pero está allí llegó a un tope pero está invadiendo una zona supongamos en la mano en el brazo en la muñeca que es en una parte blanda en el brazo supongo este tumor cuando no crece está anidado encapsulado y tiene una membrana de baja permeabilidad impide que la quimioterapia ingrese es un mecanismo de resistencia y lamentablemente y se lo digo por experiencia que he visto muchos pacientes así y que he tenido pacientes así es que muchas veces donde está el tumor y como está en una zona vascularizada la decisión es muy crítica si es que está en la pierna o en una zona de las extremidades lo más recomendado aunque suene algo así muy 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 trágico es amputación aunque el paciente muchas veces no lo asimila y es algo es una decisión muy muy fuerte pero es poner en una balanza tu vida y cómo puede progresar el tumor porque es un tumor capsulado que así recibe a quimioterapia lo que va a hacer es generar de toxicidad a las demás células y no hacer ningún efecto al tumor y el tumor sigue allí pero llega el punto en que este tumor empieza esa cápsula esa esa ese mecanismo aligado que tiene empieza con el tiempo a migrar o sea wow empieza ya a no sentirse cómodo en su sitio o sea no entonces empieza a migrar a nivel vascular y se hace una metástasis pudiendo haber en un tiempo oportuno realizar quizás una amputación al paciente porque no es que el oncólogo y con el cirujano oncólogo digan o obligan al paciente sabes que tú tienes tumor en tal lugar amputación no no es que la decisión no la toma o sea el médico los médicos son te dan la sugerencia al cabo como el paciente tiene que tener conocimiento de los pro y de los contra de los de todo el abanico de tratamiento quimioterapia cirugía la terapia etc inclusive estos tumores y les vuelvo a mencionar porque son muy muchos que existen muy muchos pacientes y son resistentes a garrafioterapia lo único que haces es en el tejido quema la cera necrosa pero el tumor es tan resistente que es bueno identificarlo a tiempo y muchas veces se les escapa a la parte en el diagnóstico saber si es un tumor anidado y la quimioterapia no progresa no es efectiva es muy importante tener en cuenta eso hay que tener en cuenta también la disminución del tamaño del tumor y cuando yo hablo de una disminución del tamaño del tumor es decir que cada ciclo de quimioterapia este tumor tiene que ir resecándose poco a poco hasta que llegue a tal punto que cuando se hay una intervención no solamente para explicar yo tengo un tumor el tumor no simplemente disminuye y yo saco la masa supongamos que esa masa mida de 5 a 7 centímetros ya el cirujano oncólogo no extirpa el tumor extirpa el tumor y ramifica es decir si este es el tumor hace una ramificación alrededor del tumor y extrae todo ello supongamos que este tumor esté ya en esta zona acá que opinan ustedes tengo un tumor que va a sacar como a ver que me dice como ramifica el cirujano cual sería la opción más alternativa más idónea si ustedes fueran cirujanos o colegios miren sin haber o sin ser médicos que opinan si yo tengo un tumor acá y tengo que extirpar el tumor ya 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 disminuyó y tengo como les dije tengo que hacer un una un abordaje tengo que sacar más porción de la parte ¿qué piensan ustedes? a ver ¿qué me dice? Edith Luis ¿qué opinan? este ejemplo que les pongo ¿qué opinan? Rosemary Smilda ¿qué opinan? Juan Lazo pueden prender su audio Juan Sánchez del ejemplo que les he puesto Luis ¿qué opinan? ¿qué podría pasar en ese sentido? entra lo que yo les comento ¿me escuchan? ¿Hola? a ver, comenten ¿qué podría pasar en el ejemplo que les he puesto? ¿Hola? recuerden que pueden activar sus audios para poder participar activen sus audios les estoy dando el pase ¿qué pasaría si yo tengo un tumor acá? es muy importante que interactuemos para que se vean con eso en la cabeza y puedan ver los casos clínicos en algún momento si yo tengo un tumor acá y yo tengo que ser más rojo rodear el tumor para sacar más tejido ¿qué pasaría? acá tengo la muñeca le pongo mi muñeca pongamos que yo tengo un tumor acá doctor buenas noches yo creo que podremos primero hacer un estudio ¿no? ver qué tanto ha avanzado dentro de la muñeca ¿no? es que considerar que si está muy avanzado quizás se tendría que quitar esa parte y que pueda comprometer la funcionalidad de la mano entonces pero antes de llegar a eso habría que ver qué tanto está expandido y si es posible iniciar un tratamiento con medicamentos oncológicos para reducir el tamaño del tumor y poder estirparlo y si ya quédate conmigo todavía y si es un paciente que ya recibió quimioterapia el tumor ya disminuyó pero ha disminuido no el tamaño que se debería de haber disminuido si no ha disminuido el tamaño que ya ha disminuido bueno creo que eso significa porque la terapia no está dando resultados bueno también habría que hacer un análisis si el tumor no ha generado una metástasis si no ha comprometido otros órganos y en todo caso si no sucedió así y de repente el tumor ha comprometido la funcionalidad de la mano se tendría pues que separar pues no prácticamente la mano del cuerpo así es una amputación correcta una amputación mire les comento ¿por qué les comento este ejemplo? porque hay muchas veces y ustedes de repente me pueden dar la razón es que el paciente y es que hay que estar en la posición del paciente o sea cuando a ti te digan tengo que tengo que amputarte el brazo ni siquiera es la muñeca porque cuando van a amputar y si yo tengo el tumor acá amputan si es que como tú dices hay mucho compromiso altura del codo o el brazo porque tú no sabes cuánto está viajando o puede haber viajado el tumor creen que es una decisión fácil de tomar del paciente ustedes qué piensan en el paciente cómo creen que se sentiría el paciente se negará o aceptará yo creo que es una decisión bastante difícil de que pueda tomar el paciente perder una mano o cualquier extremidad que fuera en otra parte de su cuerpo y más aún pues en el caso de las manos que son bastante funcionales necesarias para diferentes actividades de las personas pero habría hasta que tenga una decisión más el tiempo exacto pero bueno habría que de alguna manera conversar con el paciente hacerle saber que eso la demora de la decisión podría comprometer más partes de su cuerpo y se podría se podrían estar perdiendo horas incluso minutos quizás para que el paciente pueda tener una recuperación mejor calidad de vida correcto sí hay que tener en cuenta como tú mencionas es importante la decisión pero es muy difícil la verdad ese tipo de decisiones y como tú dices lo inicial o sea todo empieza desde el inicio y leo lo que acaban de poner acá biopsiar llevar el análisis a un examen patológico es muy importante pero qué pasará si es que ah ya luego dice bueno este es un tumor biopsia porque eso pasa muchas veces biopsia y qué pasa cuando lo biopsian al tumor empieza a crecer y hasta que identifiquen a la célula demora muchas veces en el estado en el estado de salud dicen bueno es un tumor inicia la quimioterapia de primera línea y debuta con la quimioterapia y no hay efectividad y le rotan a otro tratamiento muy bien como dice Lely dan radioterapia y nos damos cuenta que es un tumor como les dije del ejemplo que les he mencionado un tumor anidado un tumor encapsulado de baja permeabilidad es decir no es tan permeable para que el fármaco atraviese la barrera celular y pueda tener un efecto óptimo a nivel cinético entonces vamos a tener una complicación aquí y bueno eso pasa miren que les he puesto un ejemplo de un tumor de partes blandas y es porque partes blandas son extremidades inferiores superiores en el caso de la mujer las mamas veamos un tumor a nivel de un órgano vital hígado páncreas riñón estómago pulmón corazón etcétera cerebro o sea dependiendo de donde está alojado es el es el tipo de quimioterapia que se elija ok de igual manera tenemos otro tipo de terapias que son las terapias multimodales las terapias multimodales son aquellas que donde se usa la quimioterapia y también la radiación y después de una resección incompleta del tumor pues seguimos con quimioterapia concurrente y la quimioterapia también hormonal miren yo también he tenido pacientes en los cuales se puede identificar el sea de mama si muy bien edith como dice quimioterapia primera línea no es pregunta edith la quimioterapia primera línea con qué medicamentos son cológenos empieza es pregunta verdad edith ya mira las quimioterapias de primera línea aquí primero si pongamos si es un cáncer de mama si las quimioterapias de primera línea siempre empiezan en este caso con ciclocosomida adriamicin si en el caso de cáncer de mama vamos a ir hablando de los tipos de cáncer cada una tiene un esquema ya conocido aprobado por los estudios clínicos para inicio de primera línea pero en su mayoría las quimioterapias de primera línea son en base a citos tácticos si porque hasta reconocer el oncogen pues se debuta el paciente con un citostático si y bien es clave que allí pues el paciente presenta reacciones adversas toxicidad etc entonces es muy bueno identificar primero quimioterapia de primera línea para cáncer de mama quimioterapia de primera línea para cáncer de estómago quimioterapia de primera línea para la cia de pulmón quimioterapia de primera línea para etc x neoplasia si y eso como como dicen no es que el oncólogo está iluminado y se le vino a la mente darle qué sé yo a ver plaquitaxel como primera línea a un paciente oncológico con cáncer de mama no ellos siguen protocolos estandarizan estandarizan tratamientos lo que mucho a mí me me abocó a la parte oncológica es de que en oncología los esquemas de tratamiento están muy bien parametrados siempre todos los años hay estudios y estudios y estudios en los cuales van en este caso intercalando tratamientos el más eficaz posible y eso es bueno porque vamos avanzando si yo sé que acá en Perú quizás de repente hay mucho por avanzar nuestro sistema de salud no es el óptimo pero estamos en mejor camino podemos estar en mejor camino ya este Edith bueno netamente la terapia multimodal también entra a tallar aquellos tratamientos de quimioterapia o inmunoterapia miren justo abocado a la pregunta de Edith tenemos quimioterapia convencional de primera línea citostático tenemos quimioterapia de tipo hormonal tenemos quimioterapia de tipo inmunoterapia tenemos quimioterapia de tipo agentes específicos donde entran aquí a tallar los tratamientos de anticuerpos monoclonales muy importante muy importante trastuzumab etcétera muchos fármacos de terapia específica ya eso entra a tallar la terapia también tenemos tratamientos de inducción de la remisión y dentro de estos tratamientos ok o esta este tipo de tratamientos son los esquemas de intenso de quimioterapia inicial vamos a tener acá tratamientos de dosis altas de dos a más medicamentos con el objetivo de lograr una máxima citoreducción ok acá vamos a tener en cuenta aquellos fármacos que van a lograr la recuperación normal de la médula ósea o en poco tiempo a nivel por ejemplo de las leucemias y van a tratar entre su porción entre uno a tres ciclos aproximadamente tener en cuenta que los ciclos de quimioterapia pueden ser cada 20 días cada 30 días cada 14 días y de qué dependerá la pregunta va a depender del tipo de diagnóstico que tenga el paciente del tipo de tratamiento que estás iniciando del esquema oncológico el cual está tratándose mi paciente también tenemos tratamientos de quimioterapia por remisión donde voy a tener en cuenta acá la consolidación o intensificación temprana del diagnóstico los medicamentos de diferentes que son diferentes a los usados en la infusión aquellos esquemas de dosis mayores porque hay que tener en cuenta que todos los fármacos en el caso de la línea de tratamiento tipo mitostático son fármacos de estrecho margen terapéutico y eso pues me da a entender de que pues tiene una línea tan estrecha entre la curva que pase la dosis tolerada la dosis mínima tolerada y máxima tolerada que podría darme como resultado si es que yo tengo una disminución o un aumento una toxicidad y una disminución una inefectividad del tratamiento tener en cuenta también muy importante a nivel de que se busca erradicar el mayor número de células residuales no puede o sea después del tratamiento ya sea quimioterapia de tumor operación intervención radioterapia se puede volver a reiniciar el tratamiento de quimioterapia para poder garantizar que no hay ningún tipo de célula residual que pueda generar que el cáncer retorne o que el diagnóstico oncológico siga progresando y cuando yo hablo de progresar siempre se lo repito es porque la enfermedad pues está se está agravando se está alcanzando un estadio terminal edith me pregunta existen las quimioterapias blancas es un término oncológico no a ver este si no muchas veces nuestros pacientes dicen no si yo que recibí quimioterapia roja yo la maría yo la blanca yo la azul porque si hay fármacos que tienen un color característico no todos pero en su mayoría no tienen un color tienen no son coloras son traslúcidas pero si hay quimioterapias que se caracterizan por la coloración pero no es que esté estandarizado es una es un concepto se podría decir creado por la por la comunidad oncológica que ellos mismos lo identifican así a nivel clínico nosotros como farmacéuticos enfermeros y demás profesionales tenemos que hablar claramente qué tipo de esquema esquema AC esquema Folfox esquema Folfiri Folfirinose esquema que se yo Trastuzma Folfirinose etcétera tantos esquemas pero no no es que haya o esté protocolizado la quimioterapia blanca la quimioterapia roja no pero si nosotros lo podemos identificar porque la quimioterapia blanca no es como que podría generar no algún tipo de confusión pero si los pacientitos ellos ven su quimioterapia y dicen ah es roja y cuando no ven la quimioterapia roja dicen pero a mí yo recibo quimioterapia roja porque ahora estoy recibiendo la quimioterapia porque no tiene color es que hay que explicarle también al paciente desde la parte médica qué tipo de medicamento está recibiendo el paciente tiene que conocer su medicamento con nombre y apellido así ciclofosfamida doxorobucina paclitaxel y fosfamida así tal cual o sea nosotros los profesionales de salud tenemos que educar al paciente es igual como por ejemplo los pacientes nos dicen van a la farmacia y dicen no yo quiero tomar esa pastilla para el dolor de cabeza que es color anaranjada o que es color azul o que es color roja no sé bueno es una tendencia es una tendencia que al fin y al cabo los profesionales a nivel oncológico creo yo que debemos de darle mucho mucha fortaleza y tratar de alinearnos con la parte oncológica el paciente la parte familiar ok este Edith es muy importante eso a ver también hablamos de la quimioterapia de mantenimiento y cuando yo hablo de una quimioterapia de mantenimiento no tan solo estoy hablando de quimioterapia endovenosa acá ya entra a tallar aquellos tratamientos oncológicos sustanios orales donde los medicamentos son a dosis bajas o mantenimiento y bueno se puede o se busca o el objetivo es mantener los niveles terapéuticos de quimioterapia y evitar la regresión o recaída del paciente de su diagnóstico oncológico y pueden durar bueno hasta tres años el tratamiento también tenemos una quimioterapia de salvamento donde aquí los pacientes refractarios o que tienen tratamiento este no de citoreducción después de cuatro o seis segundos pueden iniciar el tratamiento de salvamento o sea se le adjunta otro tratamiento oncológico aparte del que ya continúa sin desplazar al que ya está iniciando hay que tener en cuenta que acá pueden haber cambios a esquemas que no tengan resistencia cruzada con aquellos esquemas de inducción inicial eso quiere decir de que a ver el farmacéutico acá es muy importante la interacción en el tipo de quimioterapia de salvamento porque acá yo tengo que analizar interacciones ok entre fármacos oncológicos que genere por ejemplo sinergismo ok pero aquellos fármacos que generan algún tipo de evasión o bloqueo del otro mecanismo de evasión o interferencia no me conviene mucho entonces yo tengo que hallar el fármaco más idóneo más completo que tenga un mecanismo complejo para la célula tumoral y no la puede abader eso es muy importante y que nosotros podemos evaluar porque el farmacéutico evalúa la farmacocinética del medicamento cómo actúa el fármaco a qué porción del ADN va a intervenir o va a generar sinergia a qué porción del ciclo celular en qué porción que encima va a bloquear es muy importante tener en cuenta ello inclusive el farmacéutico tiene que conocer el tiempo de vida media de los fármacos como su eliminación renal tener en cuenta por ejemplo el porcentaje de las plasmáticas si es un paciente complicado que tiene un problema hepático problema renal tengo que analizar la depuración de creatinina la depuración renal el metabolismo hepático son tantas cosas que se tienen que analizar para poder tener una quimioterapia salvamente que no es que sea la primera opción y dentro de todo ello les comparto que el cáncer o los tipos de cáncer que son que tienen posibilidad de tener una curación por quimioterapia les pongo ejemplos acá la leucemia saguada lifoides y metino heloides a nivel pediátrico y adulto detectados a tiempo de la depuración de Hodgkin cierto tipo de linfoma a nivel pediátrico y adulto las neoplasias de secas seminales el carcinoma embrionario en nuestro caso del seminoma las neoplasias torpoblásticas gestacionales también las neoplasias pediátricas el tumor de WIRNs la esterrativa y las sarcomas embrionales el sartoma de EWINs los neuroblastomas los carcinomas donde son las pequeñas pero que son muy difíciles de detectar y los carcinomas ováricos estos tipos de neoplasias podrían ser o perdón son aquellos cánceres avanzados con posible curación de quimioterapia que son dados que son dados de manera oportuna también tenemos aquellos cánceres que son avanzados con posible cura por quimioterapia pero sumado radioterapia como por ejemplo carcinomas escamosos cabeza y cuello carcinomas escamosos a nivel anal carcinomas de mamas carcinomas de cérvico arterino carcinomas de pulmón de células pequeñas carcinomas de pulmón de células pequeñas estas entran en este grupo que utilizan radioterapia y aquellos cánceres que son posibles que tienen una posible cura por la quimioterapia como acubancia cirugía tenemos aquel carcinoma de mamas carcinoma colorectal sarcoma de sarcoma osteogénico sarcoma de tejidos blandos como el ejemplo y también aquellos cánceres con posible o alta dosis que son curables o con alta dosis de quimioterapia pero a la vez con soporte de células madre ojo todavía no llegamos a ese nivel en general no todas las neoplasias pero si en otros países están muy avanzados en ello son las leucemias recivantes las linfobias y mieloides las leucemias recivantes de Hodgkin y no Hodgkin y las leucemias mieloides crónicas y el tratamiento de mieloma múltiple si es muy importante tener en cuenta este tipo de avance esperemos ya tengamos más estudios de nuestra población peruana para poder tener mayor tiempo de sobrevivir en nuestros pacientes oncológicos igual tenemos aquí el cáncer como una respuesta a nivel de los tratamientos paliativos porque la terapia no es curativo es paliativo en los carcinomas de dejiga leucemia mieloide leucemia cétroas de peluda leucemia linfocítica crónica a algunos tipos de estadios de mieloide múltiple carcinoma gástrico carcinoma endometrial cerebrino mama con la rectal renal los cánceres de cabeza y cuello ojo a nivel de cabeza y cuello si es un tema muy complicado porque a nivel de la barrera hematoencefálica pues la permeabilidad o sea la liposolubiedad es muy baja para poder alcanzar y tendríamos que tratar con un quimioterápico o un citostático de alta permeabilidad o altamente liposoluble para que pueda atravesar y generar efectividad citostática ¿no? de igual manera el cáncer de estadio avanzado con pobre respuesta a quimioterapia o sea aquellos que son muy muy críticos o sea con la quimioterapia nada que ver a nivel de carcinoma pancreático por eso es que mucho es muy este pues preferible tratar un que sea pancreático con un tratamiento biológico ¿no? o inmunoterapia neoplasia de tracto biliar bien altamente complicado tiroides carcinoma de vulva carcinoma de pulmones de celulano pequeñas carcinoma de próstata melanoma carcinomas hepatocelulares ¿no? para que lo tengan en cuenta entonces teniendo en cuenta todos estos ejemplos hay que tener en cuenta que también hay principios de quimioterapia los principios de la quimioterapia van desde una respuesta de una valoración de las respuestas y cómo valora o se valora la respuesta para un tratamiento para un inicio de quimioterapia por un lado la escala de Karnowski y el tamaño del tumor ¿no? tengo una si voy a tener una respuesta parcial voy a tener en cuenta la disminución de por lo menos el 50% del área bidimensional del tumor si voy a tener una respuesta completa una desaparición de todo el tumor y si voy a tener una progresión de la enfermedad pues directamente abocarnos al tamaño porcentaje del tumor ¿no? y la enfermedad si va a ser estable si no va a cambiar va a tener una línea de tiempo estático pero en largo plazo puede generar una respuesta crónica en el paciente en base al tamaño del tumor y en base a la escala del Karnowski tener en cuenta en esta escala que se va a valorar es la forma estándar de medir la capacidad de los pacientes con cáncer de realizar tareas rutinarias porque hay que tener en cuenta es a ver paciente que tiene un promedio entre su escala de Karnowski de 60 va a ser aquel paciente que va a requerir una atención ocasional pero puede cuidarse a sí mismo es muy bueno conocer que tanto mi paciente depende de si es un 70% va a tener una capacidad de cuidarse pero incapaz de llevar a términos actividades normales o trabajo activo 80% actividad normal con esfuerzo con signos y síntomas de enfermedad 90% actividades normales pero con signos y síntomas leves de enfermedad a un 100% normal sin quejas sin indicios de enfermedad entonces mi paciente ideal es que esté a una puntuación de 100 y tener en cuenta muy importante en aquel paciente que tiene una puntuación de 60 esto no determina la parte médico-oncológica pero es muy bueno que ustedes lo conozcan como evalúan en este caso para iniciar la quimioterapia en el paciente también tenemos la clasificación a niveles de cómo clasificar el medicamento en base al ECOG el ECOG es una escala en donde yo voy a determinar qué tanto mi paciente puede tener a nivel de síntomas si es asintomático si tengo un ECOG 0 si es un ECOG 1 ECOG 2 3 hasta un ECOG 4 voy a tener en cuenta ello asintomático si tengo unos síntomas leves que no requieren tratamiento un ECOG 2 los síntomas son capaces con deambulación en el caso de un paciente crítico o tengo un paciente en ECOG 4 si yo tengo un paciente entre ECOG 0 a 2 puede ser un tratamiento paliativo de igual manera la terapia hormonal donde aquí se actúan a nivel de vías bioquímicas con sustratos andrógenos o estrógenos a nivel terapia biológica a nivel de macromoléculas que van a tener de una u otra manera la estimulación a nivel biológico y vamos a tener un target de experimento biológico una terapia biológica como experimento para poder iniciar como les dije y les comenté a nivel oncológico siempre están actualizándose siempre están innovando siempre están sacando mejores tratamientos en el sentido de combinaciones yo puedo tener un citostático con un biológico con un anticuerpo monoclonal o con una inmunoterapia Edith me pregunta ¿cuál es la diferencia entre un carbopretino de 450 miligramos y una bastín de 440 que es de la sistema claro ¿cómo actúan dentro de nuestro cuerpo? ¿y con cuál es la diferencia aparte del precio? bueno el precio honestamente acá a nivel farmacéutico a nivel de salud no nos creo que sí es relevante a ver vayamos en la parte clínica carboplatino es un citostático a bastín es un tratamiento de tipo tratamiento biológico entonces hay que tener en cuenta de que tenemos un carboplatino como terapia citostática y un tratamiento innovador como este vasizumado ¿ok? en mi paciente va a tener mejor se puede decir evidencia sobrevida o abordaje de tratamientos si es tratado con un tratamiento biológico de última generación pero reconociendo el oncogen el carboplatino pues es un tratamiento citostático no específico que si bien es cierto tiene muchas más reacciones adversas puede no diferencia no tiene una capacidad de diferenciación celular es decir entre células buenas y células malas arrasa con todo pero en cambio el biológico no va directamente a su órgano diana va directamente a en esta casa la enzima que tiene que bloquear o en el mecanismo específico esa es la diferencia y quizás si vamos a más allá del precio por eso es el costo porque son tratamientos específicos que tienen mejor resultado o eficacia es que sus reacciones adversas si las tiene como todo medicamento pero no son son en un porcentaje menor al disto y tú dirás todos se preguntarán ¿por qué recibimos quimioterapia o se da quimioterapia al paciente? porque muchas veces cada paciente es individual y el oncogen no se determina en todos los pacientes de manera óptima y quizás así tenga la tecnología ¿no? es tan difícil hacer el marcaje oncológico a nivel a nivel del oncogen que no se identifica entonces al paciente se le tiene que debutar con tratamiento de primera línea llega el momento en que se puede mezclar citostático con biológico y el paciente va evolucionando bien hasta que vas desplazando el citostático y te queda nuevamente con el biológico y el paciente tiene una mejor tolerancia la mejor respuesta al tratamiento que se le puede asignar en base a reconocer bien el oncogen ¿ok? en eso se diferencia Edith ¿correcto? ¿se entendió? muy bien Edith entonces dentro de los fármacos o la clasificación de medicamentos tenemos alquilantes ciclofosamida cetelifosamida melfalante acestina cistatino carboplatino justo el que me mencionas ¿no? oxaliplatino tacarbastina temozolamida etcétera estos son los alquilantes tenemos a los antibióticos como la bleuquicina quinocicina adémica coicina etococido aquí también está el telipocido el telopotecán y el telopotecán la daunorubucina y la rubicina y la metococantron y más fácil también tenemos a los antimetabolitos de los cuales tenemos por ejemplo el metotexato ¿sí? flora silo la mercaptopurina teoanina tenemos la capacitabina vía oral la sacitivina la capacitabina la arabina esparaginasa y el pemetrexel y los antimetóticos dentro de ellos los derivados de la vinca como la vincristina la vinblastina y la vinorelvina taxanos el patitaxel el docetaxel y también tenemos otro fármaco como es la estramostina entonces a lo que quiero llegar con todo esto que les estoy mencionando es de que es muy bueno conocer estos fármacos fármacos ciclosulares específicos y no específicos para tener en cuenta como les menciono que podemos tratar más de un citostático o medicamento oncológico en combinación y de que se va a diferenciar pues netamente en el grupo en su definición los tipos de medicamentos que podemos tener en cuenta los grupos que existen de los fármacos es muy bueno que revisen esta clasificación según el mecanismo de acción agentes alquilantes que actúan al ADN antipetabolitos que también inhiben la síntesis de las bases nitrogenadas del ADN productos naturales como los alcaloides que van a los alcaloides de la vinca que detienen la antertosis porque impiden la formación del uso acromático a nivel del uso mitótico los antibióticos antipomorales etcétera que son antibióticos que actúan sobre el ADN y el ARN a nivel de la antropoistomeras 1 y 2 y los agentes misceláneos como enzimas en este caso microxamprona inmunomoduladores y aquellas drogas no oncológicas dentro de las cuales están los biológicos targets inhibidores de antipotipinasa antipotipinasa etcétera y de igual manera la clasificación según la fase y acción del ciclo celular es decir el agente agentes específicos de fases del ciclo celular aquellos que van a tener actividad citotóxica a nivel de o dependientes de la fase G1 de la fase S de la fase G2 de la fase M y aquí ustedes pueden encontrar los fármacos que actúan directamente y aquellos agentes específicos de fases del ciclo celular como agentes alquilantes antibióticos antitumorales nitrosurias miceláneos dentro de los cuales tenemos la ciclo como agentes alquilante como antibiótico antitumoral la irarubicina la adriamicina como también toxorubicina y la mitosan y las nitrosurias como la carmonostina el B que es el B SNU la angustina y el semustina entonces hablando de los fármacos y conociéndolos porque también es muy importante que los conozcan así sean por foto porque sé que de repente dentro de todos los participantes hay quienes conocen o de repente en su día a día en su trabajo están incursionando en ello es muy importante los análogos de los cefólicos como el metrotexato que es muy bien usado que dentro de todo este fármaco es indicado por ejemplo para leucemias agudas carcinoma de mama cánceres escamosos está contraindicado en pacientes embarazadas lactancia porque tiene alta es altamente liposoluble puede atravesar barrera hematocefálica entonces hay que tener barrera placentaria por eso está contraindicado en este tipo de pacientes es muy usado en pacientes por ejemplo a nivel intratical a nivel de las locemias y a nivel de células por ejemplo pacientes que tienen problemas a nivel de tumores a nivel cerebral tiene efectos de alberto puede dejar secuelas a nivel otóxico a nivel de supresión medular ósea el paciente se puede quedar secuelado y dentro de su mecanismo de acción es un fármaco que inhibe competitivamente la enzima de hidrofolato reductase el cual va a intervenir en muchas ramas metabólicas y alguna de esas reacciones afectan directamente la proliferación celular a nivel de la ADN y del ARN de igual manera tenemos los análogos de las bases pirimídicas donde está el frutacilo como es los análogos de uracilo y la azacitilina que son los análogos de la citocina dentro de ellos también de los fármacos como el frutacilo la citarabina o el araxel que son conocidos son uno de los que abanderan este grupo de medicamentos en el caso del frutacilo este es un fármaco que es indicado en pacientes sea de colon páncreas estómago también con pacientes de mama perdón y con menor eficacia en pacientes con hepatocotomas o carcindomas de ovario pero sí muy usado a nivel gástrico ok tener en cuenta dentro de él su mecanismo de acción porque es un fármaco es un profármaco ¿sí? cuando yo hablo que es un profármaco es que necesita de un mecanismo para activación de la molécula o sea que se encuentre activa ¿sí? porque es un profármaco este medicamento tiene dos etapas una inhibición del timidilato sintetasa y otra incorporación a la ARN para ello este frutacilo tiene que convertirse inicialmente en desoxirribonucleotido correspondiente al aso 5 flúor desoxirribonucleotido desoxirribonucleotido o el 5F ¿ok? hay que tener en cuenta como es un análogo o sea es un análogo de las pirimirinas como lo dice claramente que es un profármaco entonces tendría o tiene que pasar por una por un metabolismo químico enzimático para poder estar o ser una molécula activa y generar citotoxicidad entonces su mecanismo es muy muy clave conocerlo ¿no? porque en su mayoría los fármacos oncológicos son profármacos ¿ok? están necesitas ser activados también tenemos otros análogos como por ejemplo los análogos de las bases púricas como la mercaptopurina ¿no? que es un tratamiento vía oral que actualmente se hace en los pacientes para leucemias agudas linfoblásticas y leucemias agudas mielógenas y también leucemias granulocíticas crónicas igual tiene un mecanismo complejo donde vamos a tener en cuenta la fosforilación que se da a nivel de la hipoxantina guanina fosfórico siltransferase que es una enzima muy muy importante en su metabolismo porque va a actuar directamente a nivel del ADN ADN a nivel de la síntesis del ADN y a nivel del ARN y tener en cuenta que a nivel del trifosfato y también va a interferir con los ribonucleotidos reductasa lo que son directamente a nivel de la fase S también tenemos los fármacos que unen a la tubulina que son aquellos fármacos analtaloides derivados de la vinca vincristina vimblastina vindecina etc estos fármacos son usados en el tratamiento del cáncer y están en drogas como por ejemplo generan citotoxicidad al inhibir la capacidad de la célula cancerígena de dividirse es decir directamente a nivel del ciclo celular tenemos fármacos bueno perdón este fármaco tipo vincristina hay que tener en cuenta muy 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 clave esta presentación porque es un miligramos y hay pacientes que requieren inclusive toda la dosis pero hay otros que requieren 0.5 miligramos porque los citostáticos se determinan en el espacio de la célula su mecanismo de acción pues como es un derivado de la vinca un alcaloide de la vinca su mecanismo va a interrumpir el ciclo celular a nivel de la metafase a ese nivel es donde este este fármaco va a inhibir igual a nivel a nivel de la subunidad alfa y beta de la tubulina en la fase S del ciclo celular y también tenemos los inhibidores de la topisomerasa a nivel de los inhibidores de la topisomerasa como son a nivel del ADN tenemos el hirino de cam que también es muy importante en los esquemas a nivel de colorectal metastásico que se utiliza a nivel de cáncer gástrico pulmón también cáncer de estómago cáncer pancreático y cáncer de ovario dentro del mecanismo que es un análogo de la de la capotexina incluyendo el inotecán y actúa inhibiendo la topisomerasa 1 una enzima celular que mantiene la estructura topográfica del ADN es decir para que se forme la hélice del ADN al ver si impedido o inhibido esta topisomerasa pues el ADN de la célula tumoral no progresa o sea no se efectiviza no puede replicarse y la célula tumoral pues se termina eliminando y muere también tenemos los agentes alquilantes acá dentro de ellos el cistlatino ¿no? usado para tumores tipo metastásticos en nivel testicular ovárico y dentro de su mecanismo de oración pues tener en cuenta de que este fármaco pues también es un profármaco y se une a nivel de la porción del ADN también el ARN impidiendo las macromoléculas la síntesis de la célula tumoral de igual manera tenemos a la ciclofosfamida que es un fármaco uno de los tantos fármacos estudiados el más estudiado por generar citotoxicidad y también al personal de salud que manipula estos medicamentos de la ciclofosfamida ¿sí? muy usado en cáncer de mama ¿sí? en infomas de Hodkin o Hodkin milomas múltiples leucemia limpocítica crónicas o agudas dentro del mecanismo de moración es un profármaco de igual manera y necesita ser activado por el sistema de enzimas microsomales hepáticas para ser citotóxica es decir que esta enzima hepática convierte esta ciclofosfamida en primer lugar a una aldofosfamida y a un cuatro hidroxiciclofosfamida y luego a acroleína este complejo que se genera acroleína y fosforamida la acroleína hay que ponerle mucho interés porque es allí la explicación de la reacción adversa porque esta acroleína se acumula a nivel rendal y genera la reacción adversa de cistitis hemorragia eso quiere decir sangrado morina sangrado y pues netamente vemos la cistitis hemorragia a nivel cuando la paciente estricciona o se ve la coloración presencia de sangre hay que tener mucho cuidado con la reacción adversa de este fármaco se puede contrarrestar si se puede contrarrestar hay un hay un fármaco que es un quimio protector para la ciclofosfamida que es el famoso mesna de igual tenemos los antibióticos como en este caso acá le he puesto la doxorrobocina liposomal color roja ya viene reconstituida igual tenemos la datinamecina utilizada en tumores de will sarcoma débil etc dentro del mecanismo pues esta artinamecina pues se une al corazón del ARN por la inveracin y viendo la elongación del ARN mensajero y por eso de una u otra manera interferimos el ciclofosfamida igual la doxorrobocina que bueno muchas de las poblaciones soncológicas la conocen como la quimioterapia roja en cáncer de mama se usa mucho este medicamento mecanismo de acción esta doxorrobocina actúa al nivel de la topoisomerasa también pero ya no la 1 sino la topoisomerasa 2 entonces es muy importante conocer los medicamentos es muy importante este que podamos tener en cuenta que los fármacos se pueden dar de una u otra manera a conocer en base su mecánica de acción y hay que tener en cuenta de que dentro de todos los tratamientos que existen los citostáticos son aquellos que van a presentar mayor reacciones adversas ok preguntó algo Edith creo medicamentos oncológicos no Jorge dice no bueno a ver a ver también dentro de todo ello es muy bonito que ustedes conozcan cómo se identifica o dentro del caso clínico que ustedes tengan hagan sus ejemplos siempre lo digo el farmacéutico que no valida en la parte oncológica pues no va seguro a realizar los preparados o a dispensar un preparado oportuno la validación es importante la validación farmacéutica es importante de eso entra tallar que conozcamos cómo calculan los oncólogos la dosis del paciente bajo superficie corporal si tenemos que determinar cuánto es mi superficie corporal de mi paciente peso talla y se puede efectivizar por la fórmula de posteleo para el paciente adulto entonces en base a ello si yo tengo un paciente de 60 kilos talla de 165 una superficie 1.8 metros cuadrados ustedes pueden determinar en base a un esquema ustedes pueden ver los esquemas que ustedes dan de ese cuenta que aquí tengo un esquema AC más T es decir AC más T más T significa AC adriomicina ciclofosamida más taxano más trastuzma entonces todo esto es un esquema y así vienen los esquemas así están protocolizados como le he marcado ahí en el cuadro que debe de cumplir una dosis en base a esta dosis para calcularlo en base a los metros cuadrados y los metros cuadrados son que la superficie corporal ok si yo tengo en este caso 1.8 metros cuadrados tengo este esquema por ejemplo adriomicina ciclofosamida 60 miligramos metro cuadrado hago una regla de tres simples estimados simplemente digo 60 a ver si 60 miligramos es aumento cuadrado en el caso de mi paciente que es bueno como ejemplo 1.8 cuántos miligramos voy a obtener en este caso me sale 108 miligramos para la medicina y en el caso de ciclofosamida de igual manera hago ese ejemplo 100 miligramos metro cuadrado igual regla de tres simples 100 miligramos metro cuadrado en uno para 1.8 cuántos miligramos sale la dosis 108 180 miligramos de dosis del medicamento ciclofosamida es bueno ¿por qué? y eso sí les comento porque muchas veces el paciente y siempre lo repito ¿no? el paciente oncológico inicia tratamiento de quimioterapia y inicia con un peso supongamos 70 kilos ¿ya? ya está por su quinto ciclo de quimioterapia y sigue teniendo 70 kilos es ilógico es ilógico que un paciente oncológico en el trayecto del tiempo siga manteniendo un peso porque al estar expuesto a quimioterapia hay alteraciones metabólicas alteraciones metabólicas que van a de una u otra manera a disminuir ¿sí? el estado nutricional del paciente van a disminuir funciones vitales a nivel digestivo a nivel de a nivel de la homeostasis digestiva entonces allí entra tallar también que nosotros evaluemos en base a qué tipo de data yo estoy validando de repente el oncólogo siempre le va o sea este paciente puede iniciar con 1.8 metros cuadrados de superficie corporal pero ya en su quinta cuarta quinta sesión esta superficie corporal tiene que ir variando y si el paciente sigue manteniendo eso y no nos damos un trabajito de validarlo podemos estar entrando en error y generando más toxicidad a mi paciente ecológico de la que debería darse para su tratamiento y tener una efectividad de igual manera tenemos un esquema a nivel de cáncer de mama como por ejemplo ya integro acá un taxano tipo y un fármaco biológico tipo trastúsuma que el trastúsuma si se calcula la dosis en base a kilogramos de peso más no a superficie corporal por ejemplo el fármaco que me preguntó Edith el carboplatino es otro fármaco citostático que si se calcula en base a área bajo la curva AUC y en base a la depuración de creativina de mi paciente déjense en cuenta que tiene cada uno una particularidad igualmente en cáncer de pulmón voy a tener el esquema cisplatina o midadermina para uso o en este caso 50 miligramos metro cuadrado día 1 día 8 cada 28 días la delina 25 miligramos metro cuadrado día 1 día 8 día 15 día 22 4 ciclos de este tratamiento y también cisplatino gencitabina para los pacientes con C.A. de pulmón de igual manera hago mi cuadro igual trabajo con el mismo las mismas superficies que corporal de 1.8 metros cuadrados en base a lo que me indica el esquema y calculo 100 miligramos por metro cuadrado de cisplatino y 30 miligramos por cada metro cuadrado de cisplatino tengo 1.8 metros cuadrados regla de tres simples para cisplatino 180 miligramos y para bien al minato 54 y si cambio el otro esquema CDDP que es cisplatino gencitabina cisplatino pues 5 metros cuadrados en base a 1.8 metros cuadrados superficie corporal 135 miligramos eso quiere decir que esta es la dosis de 100 igual para gencitabina 2250 miligramos en base a lo que se calcula según la guía clínica ¿no? bueno eso es lo que hoy he podido compartir con todos ustedes creo que si es muy bueno que que se revise nuevamente ello la información que se les da por favor la interioricen la analicen sigan indagando creo que estos cursos son muy buenos para que ustedes puedan crear ¿no? la impógnita profesional que les va a hacer llegar al éxito en algún futuro ¿no? no me queda más que agradecer su atención si hubiera preguntas de usted para la persona háganlas ¿sí? igual muchas gracias por sus intervenciones y no me queda más que agradecerle a todos a ustedes y ahí les dejo una imagen de nuestro querido Machu Picchu que me encanta esta ciudad y el Cusco gracias a todos y gracias a la institución muchas gracias a usted doctor si tienen alguna pregunta por favor pueden activar su audio o pueden dejarlo mediante el chat doctor buenas noches una pregunta hace un momento se comentó o se lo comentó acerca del tema de las biopsias ¿no? que y lo he escuchado también en el ámbito familiar de que cuando se aplica este procedimiento de biopsia a veces se acelera el proceso de de la enfermedad ¿no? del cáncer ¿qué tanto es cierto eso tiene que ver con la propia técnica en sí la persona que lo hace o por el tumor o el cáncer específico que que hay ok bueno muchas gracias por tu pregunta si es cierto ¿dónde está o dónde entra detallada y si lo mencioné el 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 éxito ¿no? de biopsiar porque es la única forma de determinar qué tipo de células es la que se encuentra mutando a nivel histológico la única forma es que si yo biopsio ¿sí? los resultados de esa biopsia tienen que estar a tiempo récord los resultados ¿qué pasa en nuestra realidad? pero esos esos exámenes muchas veces demoran y demoran meses demoran uno, dos, tres meses pero ya el paciente debuta con el tratamiento oncológico no específico porque inicia o muchas veces no le debuta con el tratamiento y como tú dices biopsia y la masa o el tumor es como que agredes a la masa ¿qué pasa cuando hay una agresión? se genera un mecanismo de defensa su mecanismo de defensa del tumor cuando es biopsiado es empezar a replicarse más rápidamente entonces allí donde empieza a crecer a crecer a crecer a crecer y dicen uy ya no muchas veces pasa biopsiaron y lamentablemente el tumor empezó a crecer rápidamente incontrolablemente tú lo ves al paciente con un tumor supongo de 10 centímetros y a la siguiente semana ya el tumor creció tanto que no es creíble ¿no? pero como tú como mismo dijo uno de tus compañeros creo que tú dijiste a veces estamos perdiendo tiempo minutos segundos y en el cáncer si uno actúa oportunamente lo puede vencer pero si tenemos entidades hospitales de salud que al paciente lo prorrogantando su tratamiento es decir no le dan semanal cada 20 días su tratamiento ¿qué tipo de eficacia vamos a tener así tengamos el mejor farm en el mundo? entonces por un lado es que el diagnóstico sea temprano la biopsia tengamos resultados rápidos de estos de esta biopsia porque por ejemplo les comento yo estuve como jefe de farmacia en la ciudad de Huancayo y tal un grupo que inauguraron allá en la zona de Huancayo y teníamos bueno ahí teníamos los medicamentos mezclas oncológicas todo eso implementó todas esas áreas pero de qué valía todo ello si cuando nosotros hacíamos bueno se hacía perdón la parte oncológica la biopsia adivinen a dónde mandaban las muestras para ser analizadas ¿dónde crees? a Lima seguro ¿te das cuenta ese tipo? la visión para ello poner una identidad oncológica es que tenga el paquete completo vamos yo estuve en Chiclay también un buen tiempo en un hospital oncológico en un hospital nivel 3-1 el paciente necesitaba radioquímica excelente también mandaban los exámenes de biopsia adivinen a dónde mandaban a Trujillo ¿ya? al IREN IREN Norte y pero el paciente necesitaba recibir radioterapia ¿ustedes creen que lo recibían en el mismo hospital? ¿qué opinan? ¿qué opinan? ¿recierían la radioterapia en el hospital? lo testarizaba a radioterapia ¿se dan cuenta? entonces cuando cuando nosotros entendamos o nuestras autoridades entiendan de que no es tan solo lanzar una ley oncológica como siempre lo digo sino es implementa un hospital oncológico con el paquete completo que tenga no tan solo que tenga sillones de bioterapia que tenga los oncólogos que tenga todo el paquete para poder tamizar para poder identificar las células tecnológicas que tenga radioterapia todo porque si algo de ello no hay es como que un ingrediente falta se pierde tiempo y es allí donde progresa muchas veces y no es que sea la técnica que ah mira el oncólogo no hizo una buena técnica de biopsia porque ojo cuando no hay una buena biopsia o no biopsian bien al paciente no sacan una porción que podría decir oportuna de tejido a veces el marcador no sale y si ahí podría ser que intervenga la técnica pero en la experiencia que yo tengo muchas veces el que hace la biopsia es el oncólogo directo así nada más no deja realizar la biopsia a sus residentes hasta que no pueda realizar la biopsia de extracción por ejemplo en las agujas de biopsia tipo truput que tienden a sacar una buena porción de tejido eso es eso es lo que te podría yo indicar que son muchas las razones por las cuales para poder obtener un gran éxito ¿quedó claro? Gracias doctor por la respuesta no, no te preocupes Jokabé dice buenas noches ¿qué otras maneras de identificación o tipificación de cáncer existen que no sean por biopsias? bueno bueno lamentablemente el tema a nivel por ejemplo ortográfico radiográfico resonancia me da el examen a través de imágenes me da una noción de localización qué tanto está comprometiendo pero la más específica aparte de los marcadores centrales actualmente es tener una biopsia lamentablemente es en la la más certera para poder identificar el tratamiento indicado en el paciente se tiene que biopsiar lamentablemente esa es la única porque es como que extraigo directamente el tejido de esta zona igual los marcadores tumorales también me pueden dar una noción de lo que puede estar pasando pero la biopsia es actualmente la se puede decir el examen confirmatorio que confirma el diagnóstico a nivel celular y de mutación del tumor es lo único pero como les digo el tiempo prima es que yo identifico actual ahí si es posible dentro del tiempo más corto identificar la célula tumorale y iniciar tratamiento específico porque ese es el éxito del tratamiento ocológico no hay otra forma buenas noches buenas noches Jorge levantó la mano Jorge Quispe levantó la mano buenas noches adelante Jorge escuchamos hola hola Enid Enid también levantó la mano escuchamos Enid Sí doctor quería hacerle una consulta por ejemplo un esquema que mencionó de ciclofosfamida adriamicina y transturzumab ¿cuál de las medicinas primero se le tiene que administrar al paciente? ¿hay un protocolo o algo para poder cómo empezar a aplicar la medicina? Sí sí miren los fármacos los fármacos se clasifican en base a su agresividad o su citotoxicidad tenemos fármacos que son en este caso fármacos agresivos fármacos vesicantes sí fármacos irritantes entonces el orden va a depender sí en base por ejemplo a ese tipo de clasificación y al tiempo de infusión que se le esté dando si yo tengo un esquema adrianecina ciclocosfamida después de ello roto un taxano yo tengo que debutar a mi paciente primero con los fármacos de infusión más corta para poder después de una otra manera evitar bueno recibir o tolerar mejor el medicamento y pues después rotarlo a un fármaco tipo taxano también es clave conocer las interacciones en el orden ¿entiendes? por ejemplo cuando se puede administrar un fármaco tipo ciclofosamida ¿ya? y después de ello la adriamicina que es cardiotóxico yo primero debutaré primero con la ciclofosamida y luego con el cardiotóxico porque mi ciclofosamida por ser un fármaco que tiene su reacción adversa asistida hemorrágica yo lo puedo controlar con el mesna ¿sí? premedicando con mesna de allí rotaré a ciclofosamida utilizando en este caso previendo que el paciente pueda tolerar bien la ciclofosamida y controlar con un EKG control la administración de la doxorobucina ¿qué pasa en otras realidades? les comento en Rebagliati en Rebagliati donde también estuve primero administran la doxorobucina y luego administran la ciclofosamida ¿por qué? porque el paciente es tratado con un este en este caso un fármaco que prevé ¿sí? la cardiotoxicidad de la doxorobucina que es el de razosal ¿no? y de ahí debuta con los demás medicamentos que son taxanos o anticuerpos entonces va a depender de todas esas características que menciono y conocer muy clave las reacciones adversas más predominantes de cada medicamento y cómo tú las puedes abordar de manera o por qué eso dependerá pero sí hay guías clínicas que se pueden en el tema de manejo de enfermería hay guías clínicas que se las puedo compartir en la próxima clase para que puedan tener las puedo traer y se las puedo enviar para que para que lo puedan tener que hay que te indica no es que tú digas al pie de la letra vas a vas a vas a realizarlo tal cual ¿qué es lo que tiene que primar acá? que tú tienes una guía tienes un artículo tienes un un paper que te da una noción del orden de administración tú tienes que protocolizar en base a tu realidad supongamos yo que yo que te puedo decir sabes que primero administra el la adriamicina si en tu entidad de hospital no tienes de razo sano para poder contrarrestar la cardiotoxicidad de la toxopocina entonces pero si tienes mesna entonces tu orden te hará ciclofosamida de ahí toxopocina y de ahí lo demás que venga que sea un taxano o un anticuerpo monoclonal bueno en el caso de un taxano y después un anticuerpo monoclonal de eso dependerá mucho entonces uno tiene en base en la evidencia actualizar y protocolizar en sus entidades así tendría que manejarse de ello Enid Enid si doctor muchas gracias ya listo Jorge Jorge ¿tu mano levantaste o se quedó levantada? ¿Quién más desea hacer una pregunta? Sí doctor Buenas noches gusto saludarlo Hola Jorge ¿Cómo estás? Doctor sí una consulta basado en el tema que abordó sobre el tema de la validación por experiencia propia no se utilizaba mucho el tema de la validación al inicio por el desconocimiento obviamente que demanda el área y también por el acceso básicamente a las historias clínicas ya que los esquemas terapéuticos que manejamos no tienen una información muy detallada con respecto pues a peso talla hasta superficie corporal que tenemos que nosotros actualmente lo manejamos también mencionó sobre el tema del carro platino por ejemplo los médicos no suelen colocar la tasa de filtración glomerular la depuración de creatinina en sus esquemas terapéuticos hay un tema de déficit en ese aspecto basado en esa experiencia ¿qué estrategias podemos utilizar con respecto a este tipo de realidad que no es ajeno solamente el centro donde yo pertenezco sino a varios Acá muy buena pregunta mira, acá ya no entra tallar si es entidad del estado privada acá entra tallar el área si yo tengo mi unidad de mezclas oncológicas en el caso de farmacia con una UPS farmacia la UPS farmacia está en la potestad de poder pedir como requisito y eso fue lo que pasó en mis experiencias que yo he estado y se estandarizó si yo quiero realizar una preparación de quimioterapia requisito para poder atender este preparado superficio peso talla superficio corporal esquema de protocolo QT es decir cuántos metros cuadrados cuántos miligramos por metro cuadrado se está programando para poder validar si es que es un medicamento como el carboplatino tiene que identificarme cuántas AUC 2 AUC 3 AUC 4 AUC la depuración de creatinina es muy importante eso y eso va a depender de que ustedes protocolicen esto porque el médico él no puede él no puede negarse a no dar esta información porque de una otra manera nosotros estamos cuidando nuestro trabajo en la realización de la validación farmacéutica es que vamos a identificar algún problema y en base a la normativa actual fármaco vigilancia los comités farmacoterapéuticos y comités de farmacovigilancia y tecnologías más que todo farmacovigilancia es que ustedes tienen que estandarizar aquellos criterios o requisitos para dar la atención oportuna en base a la validación entonces mi recomendación es de que curses ¿no? un documento dirigido a tu dirección médica con atención al comité farmacoterapéutico y farmacovigilancia para que apruebe esos criterios en los cuales los oncólogos tengan que darte la información completa y farmacia como UPS atienda el preparado con una validación oportuna porque allí tú vas a encontrar muchos errores y el objetivo acá no es culpar el objetivo es seguridad del paciente siempre tu contexto debe de ser se solicita estandarizar criterios para la prescripción oncológica de quimioterapias o tratamientos ocológicos con la finalidad de poder gestionar o mejor dicho propiciar o garantizar la seguridad del paciente esa es la clave y lo único que podemos hacer desde nosotros porque parte de nosotros si ustedes están como se dice no le dan la información es porque quizás de repente no lo estamos solicitando no lo estamos presionando para que la parte médica diga sí porque ellos saben que es importante ellos saben que es muy importante que nos den esa información y ya actualmente debemos de emigrar a la parte virtual es decir la historia clínica electrónica creo que muchos hospitales ya tienen historia clínica electrónica entonces es importante también ya todo sistematizarlo para evitar el papel los errores no todo tiene que ser una evaluación del sistema creo que el futuro es ese pero ya te estoy dando el lineamiento por el cual tendrían todos los hospitales no solamente tu institución sino todos los hospitales tener ese tipo de criterio y todo dependerá de la profesión farmacéutica y el contexto que tengamos con los demás profesionales de salud en este caso la parte médica sí, sí doctor porque mucho tiene que ver con el tema de la sistematización pues no anteriormente se trabajaba mucho con documentos escritos entonces eso no aseguraba ningún tipo de evidencia bueno la trazabilidad es una trazabilidad vulnerable esa parte exacto y también sería pues el tema de implementación de no sé si pues o MOF pues no también exactamente tengan en cuenta que miren el tema de tenemos que estar alineados a la normativa que usted no lo menciona exactamente oncológicos pero la UPS farmacia tiene que tener estándares de preparación de tratamientos intravenosos y los oncológicos entra dentro de los tratamientos intravenosos que depende de un área que es el área de farmacotecnia y eso entra en un OPS farmacia ¿sí? Ok Jorge listo doctor muchas gracias ya Jorge listo alguna otra pregunta que tengan ¿a qué se refieren con bibliografía recomendada sobre esquemas oncológicos? Ok los protocolos no hay ningún problema la siguiente clase yo les voy a traer protocolos de tratamiento para que lo puedan tener ¿sí? se los voy a pasar a la entidad y los puedan copiar a ustedes para que lo puedan revisar acerca la bibliografía a nivel latino si es la española la que la que más se les puede sustentar la que más se 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 pueden ustedes evidenciar a ver con acá ven me dice tratamiento medicamento citostático y manejo del dolor a ver es que son dos tratamientos son diferentes o sea yo puedo tener un paciente paliativo con tratamiento de quimioterapia a la vez este paciente paliativo tiene que tener tratamiento del dolor opioides ¿no? sí obviamente es complicado porque los opioides en su mayoría tramadol ¿no? este en este caso la morfina que tiene que tiene efectos a nivel intestinal ¿no? el medicamento como el tramadol que tiene a nivel hemético es muy hemetizante que también al verse se puede decir anexado a un tratamiento de quimioterapia si es complicado lo que tiene que tratar de acá es de que el paciente empieza a tolerar o sea la terapia y muchas veces son en el paciente paliativo el tratamiento de quimioterapia es netamente el soporte ¿no? y más allá de ello el tratamiento del dolor muchas veces llega el punto en que ya dejan el tratamiento de quimioterapia y netamente es paliativo o sea el tratamiento del dolor porque ya es un estadio terminal eso sí se tiene muy muy claro ok ¿alguna otra pregunta más? doctor una consulta disculpe dime Jorge con respecto a las nuevas terapias por ejemplo las CAR T-CELLS no se podría ayudar las CAR T-CELLS son terapias que se están manejando a nivel Perú o todavía no no llegan no todavía bueno acá todavía bueno el tema de pandemia también ha estancado un poco los tratamientos hemos quedado si saben creo que se los mencioné la semana pasada el stock oncológico está estancado todavía en alguno de los fármacos imagínense que llegue ese tipo de esquema de tratamiento todavía están es que también la burocracia a nivel de de DGMI también es un tema que oprima y retrasa los tratamientos entonces creo yo que todavía vamos a tener que esperar un tiempo más para proteger esos tratamientos sé que en Brasil ya los tienen Brasil ya los tienen alguna otra pregunta más o ya nos veríamos la siguiente semana con el siguiente tema de tratar listo muchas gracias entonces bueno vamos a seguir comunicándonos con todos ustedes queda pendiente lo que les voy a mandar a la entidad para que les pueda compartir de los esquemas oncológicos muchas gracias por su participación muchas gracias doctor y muchísimas gracias por su ponencia del día de hoy nos estaremos viendo la próxima semana recuerden que tanto el material como la clase grabada van a estar en el classroom y se les van guiar los correos buenas noches con todos y otra vez muchas gracias al doctor por la ponencia del día de hoy gracias cuídense y nos estamos viendo a la siguiente gracias gracias